Abordemos lo que ocurre del otro lado de la frontera, específicamente en Haití. Hay algunos análisis, en específico el del economista Franklin Vázquez, quien aseguró que las protestas y la situación política de Haití van a tener efectos en los mercados fronterizos y también en la economía dominicana. Dice que estas situaciones incrementan la inmigración. Por su parte también afirma que a pesar del deterioro económico de Haití, hay un tráfico permanente de mercancía que es demandado por un sector consumidor de la vecina nación. Porque Haití es nuestro principal socio comercial, nosotros con el único en el mundo que tenemos un balance positivo en términos de lo que es la balanza comercial es con Haití, por lo cual eso no creo que vaya a cambiar. Se puede disminuir en un momento determinado por una disminución también, valga la redundancia, de los ingresos del poder adquisitivo de los haitianos, pero definitivamente hay una clase media en Haití que se nutre de los productos que nosotros pasamos hacia Haití. Bueno, desde el pasado fin de semana ciudadanos haitianos han protestado por supuestos actos de corrupción a través del uso de los fondos de Petro Caribe.